¿Quieres transformar tu vida entera en saber las 7 claves para alcanzar la plenitud y abundancia? Bueno, pues te invito a que te quedes hasta el final de este episodio. Y antes de comenzar, pregúntate, ¿cómo tú podrías transformar lo que es tu vida y alcanzar una plenitud realmente verdadera? Te quiero presentar, mi nombre es Ramji, Ramji Love o Ramji Well y te doy la bienvenida a este canal, Querida Alma Universal, donde exploraremos lo que son las energías positivas y las resonancias que nos guían hacia una vida plena. Deseo que estés disfrutando en salud, amor, abundancia, armonía en tu vida y que te encuentres en un 108%. Recuerda que estoy aquí para compartir contigo herramientas y conocimientos que te ayudarán a alcanzar todo lo que deseas. Y recuerda que antes de comenzar, te invito a tomar acción. Suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos llenos de energía positiva que están aportando un bienestar integral en todos los sentidos. Bueno, pues vamos allá. Hoy quiero hablarte sobre cómo superar la ignorancia y transformar tu vida a través del conocimiento y las decisiones conscientes. Primero, entendamos que la única manera de superar la ignorancia es a través, por supuesto, del conocimiento. Y es crucial estudiar cómo funciona la vida y cómo puedes mejorarla. Los estudiosos afirman que antes de ser rico en el bolsillo, uno debe ser rico en la mente y la imaginación. No existe nada en el mundo concreto que no haya comenzado como un sueño, una inspiración o una idea en la mente de alguien. Si estás viendo este video, es porque algo en ti busca este tipo de contenidos. Lo que es riqueza, autosuperación, éxito, felicidad y libertad. Eso significa que eres un buscador y en todo el que busca, encuentra. Al aprender las siete cosas que vamos a desarrollar hoy, podrás construir una vida según tus ideales más altos y tus deseos más profundos. Te lo mereces. Vamos a comenzar con el primer principio. Aprender a desaprender. Para cambiar tu vida, a veces necesitas desaprender lo que has aprendido. Esto puede ser doloroso porque implica desprender de conocimientos que has considerado tú valioso, ¿no? Y aquí es el sabelotodo. Es posible descubrir que algunas de estas enseñanzas fueron un fraude. Desaprender no es fácil, pero es necesario si quieres avanzar. Entonces requiere deseo y determinación para enfrentar la realidad y salir del fanatismo. Piénsalo por un momento. Desde que naces, has estado expuesto a una serie de creencias y enseñanzas que forman parte de una visión del mundo. Muchas de estas creencias han sido heredadas de generaciones anteriores sin cuestionarlas. Sin embargo, para alcanzar la plenitud, debes estar dispuesto a cuestionar y dejar ir esas creencias que no te sirven. Por ejemplo, podrías haber crecido pensando que el éxito solo se logra trabajando incansablemente. En un ejemplo tradicional. Pero, ¿qué pasa si esta creencia te está limitando? Tal vez al desaprender esta idea, puedes abrirte a nuevas formas de generar ingresos que te brinden más libertad y satisfacción personal. Desaprender es un proceso de liberación que te permitirá reprogramar lo que es tu mente con conocimientos y creencias que realmente te empoderen. Conocerte a ti mismo. Debes saber que la riqueza ya está en ti. Si estás viendo este video, es porque hay algo en ti que reacciona a la idea de la riqueza. Esto significa que ya estás en el camino hacia lo que es la prosperidad. Entonces, comienza por favor a percibir y disfrutar más lo que son las oportunidades de riqueza que nunca imaginaste. La autoconciencia es fundamental en este proceso. ¿Quién eres realmente? ¿O cuáles son tus deseos más profundos? ¿O qué te apasiona? Estas preguntas son el punto de partida para descubrir tu verdadera esencia y propósito en la vida. A menudo nos dejamos llevar por las expectativas, los demás y nos olvidamos de lo que realmente queremos. Yo te invito a realizar un ejercicio de introspección. Y esto responde honestamente a estas preguntas. Haz una lista de tus habilidades, talentos y pasiones. Identifica tus fortalezas y áreas de mejora. Esto es conocerte a ti mismo, a ti mismo. Y esto te permitirá tomar decisiones alineadas con tu verdadero ser. Y abrirte en un mundo lleno de posibilidades. El éxito es fácil. El éxito no tiene por qué ser complicado. Y así todo el mundo lo ve. Muchas veces no comenzamos algo porque creemos que es difícil. Sin embargo, sabemos lo que debemos hacer. Pero no lo hacemos. Y eso hace que las cosas parezcan relativamente difíciles. Las pequeñas acciones diarias cada día con tomar agua y visualizar tus sueños y definir claramente tus metas son fáciles pero esenciales. Entonces, es lo fácil de hacer lo que también es fácil de no hacer. Decide hacerlo sencillo y cambiarás tu nivel. Por ejemplo, algo tan simple como establecer una rutina diaria de meditación puede tener un impacto significativo en tu bienestar general. Simplemente medita unos minutos cada mañana. Y esto puede ayudarte a reducir el estrés y aumentar tu claridad mental y mejorar tu enfoque. La clave está en la consistencia y la simplicidad. Otro ejemplo es escribir tus metas y revisarlas regularmente. Al tener tus objetivos claros y presentes en tu mente, te mantendrás enfocado y motivado. No subestimes el poder de las pequeñas acciones diarias. La suma de estas acciones, que tu vida sea mejor a largo plazo. El éxito no se trata de grandes gestos, sino de constancia en las pequeñas cosas que realizas. El fin genera los medios. Piensa en grande, siente en grande y sé grande. Repítelo otra vez conmigo. Piensa en grande, siente en grande y sé grande. Todo es posible para el que cree. No pienses en lo que tienes y en lo que deseas realmente. El universo generará todos los recursos necesarios para alcanzar tu visión. Sueña en grande y el universo te apoyará. Imagina por un momento tu vida ideal. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿O con quién estás? Visualiza cada detalle y siéntelo como si ya fuera una realidad. Esta visualización no solo te motivará, sino que también enviará una señal poderosa al universo sobre tus deseos. Cuando te enfocas en tus verdaderos deseos, el universo conspira para ayudarte a alcanzarlos. Y esto no significa que todo sucederá mágicamente, sin esfuerzo, sino que atraerás las oportunidades y recursos y personas necesarias para lograr tus metas. Y el que tiene, tendrá que estar. Mantén una mentalidad abierta y receptiva. Y estarás en sintonía con las energías del universo y recibe todas estas oportunidades. Aquello a lo que te resistes, persiste. Cuando te resistes a algo y le das más energía y haces que esa condición persista en tu vida, enfócate en soluciones, no en problemas. La energía se dirige hacia donde enfocas tu acción. Despréndete de lo que te retiene y toma la decisión de salir de esa prisión mental. Si te encuentras constantemente pensando en lo que no quieres, como la falta de dinero o los problemas en tu relación, estás atrayendo simplemente más eso a tu vida. En cambio, enfócate en lo que deseas. Abundancia, amor, paz. Cada vez que enfrentes un desafío, pregúntate cuál es la solución. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Esta mentalidad positiva te permitirá transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. No seas un hablador. Sé un hacedor. Comprometete con tus sueños y metas. Rompe tus esquemas mentales y de comportamiento. No te excuses ni justifiques. Simplemente actúa. Toma acción. Si no te comprometes al 100, no lograrás nada. La vida está llena de gente con buenas intenciones, pero sin compromiso. Sal del papel de víctima y responsabilízate de tu vida. Es fácil hablar sobre lo que queremos lograr. Pero solo aquellos que realmente se comprometen con la acción logran resultados. En fin, tus metas. Claramente. Y crea un plan de acción. Luego, toma todos los pasos concretos todos los días para acercarte a esas metas. No permitas que el miedo o la procrastinación te detenga. Recuerda, cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a tus sueños. Entonces, mantén la disciplina y la perseverancia y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Supera la mediocridad y alcanza tu verdadero potencial. La mediocridad es no creer en uno mismo. Tú tienes la libertad de crear tu propio universo. Crea tu vida con tus pensamientos y creencias profundas. Si piensas en riqueza y disfrute, eso es lo que recibirás. La vida se crea en tus pensamientos. No permitas que las limitaciones impuestas por otros o por tus propias inseguridades te detengan. Eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Cultiva una mentalidad de abundancia y éxito. Rodéate de personas que te inspiren y apoyen tus sueños también en la misma vibración. Recuerda que la mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. La riqueza y el éxito están a tu alcance, pero necesitas abrir los ojos y el corazón para recibirlos. Mantén tu enfoque en tus metas y trabaja tu crecimiento personal continuamente. Te debo de decir gracias, gracias, gracias de corazón por acompañar, por estar aquí hasta el final de este episodio. Espero y deseo sinceramente que la información compartida te haya sido útil y te inspira a dar el primer paso hacia este cambio. Piensa en todo lo que has aprendido simplemente hoy y cómo puedes aplicar estos principios para mejorar tu vida. Libera tu verdadero potencial. Simplemente escúchate este video cada día. Cada acción, por pequeño que sea, puede marcar un gran diferencial. Te invito a seguir explorando y aprendiendo. En la descripción del video, por supuesto, encontrarás recursos adicionales. Si te ha gustado el contenido, pues ya sabes, no olvides darle like y suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de futuros episodios llenos de valor. Entonces, recuerda que estoy aquí para apoyarte en tu camino. Hasta el próximo episodio. Sigue brillando y persiguiendo una vida plena y feliz y nos vemos pronto. ¡Ciao! ¡Suscríbete y activa la campanita!